Canta, vieja bendita, a tus pastas montañas, y el mar que tu esclavias baña, en tu belleza en fina, por tus valles y tus montes, se esconde un huevo sagrado, varios sentidos marcados, con sangre de tus pisondes, me encanta, siempre pienso, cuando mi boca embarazas, mi amor con pochines inmenso, pronto llueve en el sábado ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.